Hola chicas y chicos, este vídeo es para decirles, que si pueden elegir mi skin oficial de Simple Sandbox 2, el comentario con más likes, me pondré esa skin, así es que, vamos, número 1. Número 2. Número 3. Número 4. Y número 5. Solo eso era, así es que el que tenga más apoyo, me la pongo.